Yo creo que se requiere de mucha fortaleza para enfrentar la adversidad y esa fortaleza proviene de adentro pero también tiene mucho que ver con la fe. El ver el futuro con fe y esperanza, tener ciertas herramientas emocionales y espirituales puede hacer la diferencia en cómo uno enfrenta la adversidad. Adversidad de muchas formas que se presenta en la vida. En el caso mío fue la salud y si fue un tiempo sumamente difícil pues que recibir la noticia de que tienes cáncer de mama, pasar por quimioterapia, por cobalto, teniendo tres niñas muy pequeñas y una empresa sobre la cual tenía una gran responsabilidad. Yo si miro hacia atrás y digo, bueno, solo Dios pudo darme esas fuerzas y esas agallas para no rendirme. El único día que yo no me presentaba al trabajo era el día que me ponían a quimioterapia, era el único día que yo guardaba reposo, pero yo iba al tratamiento y era como una pausa que hacía. Me veía en el hospital y me parecía increíble que estaba en esa situación, pero regresaba al trabajo y otra vez me volví a conectar con lo que estaba sucediendo, con mi familia, con todo lo que me rodeaba y eso me hacía como perder de vista que estaba pasando por ese tiempo, pero sí fue un tiempo muy difícil y estábamos incluso hasta en construcción en el colegio, o sea, fue realmente un gran desafío, pero yo siempre recuerdo ese tiempo con mucha gratitud a Dios y a la familia y a las personas que estaban cerca porque me ayudaron demasiado. De hecho, a eso me lleva a pensar lo que usted menciona. ¿Cuál es el papel que tienen mis seres queridos o las personas que me acompañan en medio de este montón de cosas, desafíos profesionales, personales, familiares? ¿Cuál papel considera usted que jugó la gente que estaba a su alrededor en esa época tan intensa, verdad? Yo diría que fue esencial, fundamental. Mi mamá fue un apoyo increíble, mi esposo, mi cuñada, primas, o sea, personas que estaban ahí para ayudar a llevar la carga tan pesada porque mis hijas estaban muy pequeñas en ese tiempo y definitivamente no hay manera de mirar atrás sin sentir esa gratitud. Han pasado ya muchos años, yo tenía 37 años en ese momento, ahora tengo 65 y yo solamente puedo decir gracias a Dios porque has prolongado tu misericordia sobre mi vida y me has permitido seguir adelante ver a mis hijas crecer, ver este proyecto desarrollarse y muchos sueños que he tenido en mi corazón hacerse reales.